¡Vamos! ¡Hola, assassins! He tardado un poquito en pronunciarme, pero bueno. Quería disfrutar un poquito de este inicio que hacía un día que no jugaba. Zeus de Éfeso, nueva educación descubierta. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Dijo ella. O le dije yo a ella y ella se marchó para siempre. A ver, déjate tonterías. Muy buenas, assassins. Os iba a llamar asesinos, pero como que suena un poquito mal, ¿vale? Cualquiera que nos escuche y no tenga ni idea, como que chungo. Vale, estoy dirigiéndome justamente en sentido opuesto. ¿Por qué? Ah, no, 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 no. No, que hay una curva, vale. Ok, perfecto. Vale, estamos dirigiéndonos en busca de una chica. Ojito, porque hemos tenido dos capítulos muy aburridos. Pero claro, antes de esos dos capítulos, hubo tres capítulos muy interesantes. Sobre todo el capítulo 6, que a mí me encantó. Bien. Por ello, voy a enseñar un poquito las misiones. Y las misiones son las siguientes. Y es la que tenemos por aquí. Tierra sin ley. Nivel 26 prácticamente. Por aquí tenemos también nivel 22, pero esto es reunir fragmentos. Así que este no cuenta, porque es muy secundario. Y la receta del descubrimiento. Que es otra misión que también tenemos. Así que, en primer lugar, vamos a hacer esta. Que es, ¿para qué? Para continuar buscando a nuestra madre. Ya sabéis que, bueno, pues nos hemos perdido. ¿Cómo hacía el cimiento? Así, vale. Perfecto. Para que vaya solito y yo os lo cuento mientras. Ponemos la vista una cosita así. Perfecto. Y yo me dedico un poquito a contaros. Ya sabéis que Cassandra, bueno, en anteriores vídeos, nos encontramos con una organización, El Culto. El cual, pues son los chungos, ¿vale? Son los malos, son como entre comillas los templarios. En esa organización, en ese culto, resulta... La persona estará bien defendida. Sí, sí, pero no te tienes que preocupar porque no voy a ir hacia allí. Tranquilos. Pronce, la fuego lento. Ok, muy bien, no me importa. En ese culto, parecía que estaba dirigido por nuestro hermano Deimos, ¿vale? Que no se llama Deimos, pero bueno, le vamos a llamar Deimos porque el nombre de Deimos mola más. Ya sabéis que Deimos en griego, pues significaba, me parece, que terror y cositas de estas varias. Así que, mola. Bien. Deimos, resulta que el nota está muy embrutecido. ¿Por qué? Porque, al parecer... Mira, ¿te mato o qué pasa? Vale. Porque resulta que, bueno, ya sabéis que fue entre comillas sacrificado y tirado del Monte Taigetos. Monte Taigetos que va a ser muy importante el visitarlo, la verdad. Y ahora hablaremos de ello. Templo de Apolo, el dios del sol. Corinto, la ciudad de las vasijas, las prostitutas, poco más. Apolo era el dios del sol, ¿no? El dios que todo lo ve, si no me equivoco. Es un dios griego también. Pero no es Helios. Helios es el dios del sol también, pero es como el que... No sé, no me acuerdo ahora mismo de todo. Como el que cambiaba, ¿no? Uy, vaya piscinaca, ¿no? Que tienes aquí montada, amigo. Bueno. No me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero el dios del sol era como el que hacía que las horas pasaran, ¿no? Y que transcurriese el día, prácticamente, si no me equivoco. Creo que era algo así. Es que no estoy muy seguro. Y luego Apolo. Apolo era el dios también del sol o algo así. Pero sobre todo el que todo lo ve o algo. Es que no me acuerdo ya, tío. Conjunto cosas. Alcibiades dijo que las Eteras podían ayudarme a dar con mi madre. Debería averiguar cuál es el paradero de Andusa. Muy bien. Y ahora estamos, como bien ha dicho Cassandra, buscando más información sobre nuestra madre. En el capítulo anterior estuvimos en una fiesta. Una fiesta, una fiesta. Donde nos tiramos a uno. Siempre que podemos nos tiraremos a alguien. Y bueno, pues en esa fiesta. Es una fiesta. Pues nos indicaron que aquí podrían darnos más información. Así que nada, vamos a investigar la zona. Vale, esta zona imagino que no es la interesante. Vamos a ver. ¿Dónde están Tusa? Las Eteras son muy conocidas en el distrito de Pornellon. Distrito de Pornellon, que creo que es donde estamos. Pero bueno. A ver. Estamos aquí. Distrito de Pornellon, por cierto. Por cierto. Por cierto. Aquí hay que matar a uno del culto. Así que lo haremos. Además hay que ir a Argos. ¿Vale? Que Argos está por aquí. De Argolide. De Argolide. Argolide. Así que... Es más. Argos está justamente... Argos está justamente donde está aquí Midas. Así que genial. Muy bien. Tendremos que ir antes al templo de Apolo. Y hemos dicho que el distrito... Pornellon. Distrito Pornellon de esta parte, imagino. Pues... No tengo ni idea. Estoa. Corinto. O sea, se supone que por aquí podría estar. Porque si no, no lo entiendo. A ver. A mí el caballo me ha dirigido aquí. Prácticamente. El punto me ha dirigido aquí. Pero bueno. Vamos a ir a dar un salto de fe. A localizar todo un poquete. Y ya está. Pero bueno. Por cierto. Me encontré con un tío que era ciego. Que era un persa, amigos. Era un persa. Que, bueno. Me contó un poco de historia y demás. Que me quemo. Que yo falla. Genial. Ah, que estos tíos quieren luchar. Y todo el rollo. Estupendo. Venga, hasta luego. A ver. Espero no enfrentarme ahora mismo a nadie que no tenga ganas. Bueno. El ciego ese tenía una misión secundaria importante. Y era que yo visitara diferentes localizaciones. Como por ejemplo la gigante... La estatua gigante de Zeus. O la de Atenas. ¿Vale? Con Atenea. Y todo eso. Así que... Bueno. Pues eso voy a hacer. Tengo que visitar también al monte Taigeto. Por ejemplo. Y cuando visite todo. Me contará historias. Pero ojo. Me contará historias muy interesantes. Porque como ya le dije. Yo estaba haciendo la secundaria. Creía que no era muy importante. Y le dije ya que había visto yo... Eh... Dos. Dos estatuas. ¿Vale? La de Atenas. Y la de... Y la de Misla. Que era la de Zeus. Y resulta que... El nota tiene... O sea. Es muy interesante la historia que cuenta. Así que... He dicho. Espérate. Reinicia la aventura. ¿Vale? Y ya lo sacarás en el vídeo. Y todo el rollo. Que merecerá la pena. Vale. Vamos a ver ahora esto un poquito. El mapa. Y estamos... Seguimos estando en Corinto. Lógicamente. Esto... Yo esto no entiendo. Las heteras son muy conocidas en el distrito de Porneyon. ¿Dónde está el distrito de Porneyon? Será esta parte. Imagino. Vamos a esta parte. ¿Vale? Tal cual. Y ya está. Porque si aquí hay un distrito que es Estoa. Aquí estará el otro distrito. O sea. No creo... Que haya aquí otro distrito más. ¿No? Que los distritos estén tan divididos. No lo sé. Yo espero que no. Y si no lo encuentro. Pues cambio el modo de jugabilidad. Y ya está. Y... Y que me lo indiquen rapiduti, gente. No. Por aquí sí. Por cierto. ¿Para qué va? Ya, Pablo. Si es por el otro lado. Crack. Vale. Pues vámonos. Ahí a tope. Sí señor. Y genial. A ver, aparta. Buen hombre. Vamos a llamar ahí a nuestros fogos. Que cuando llegue, pues igual nosotros ya hemos llegado al punto y demás. Tesoro de la Acrópolis. Nueva ubicación. Ok. Continuamos. Y llegamos a Fuente de Glauce. Sí. No, 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 no. Bueno, llegan el momento perfecto. Ah, ¿que no puedes ir por ahí? Venga ya. No jodas. Madre mía. Que no podré correr siempre dice. Vale, y aquí tenemos otra zona. ¿Este podría ser el distrito? No. No creo. Que igual, sí. Taller de alfarería. Taller de alfarería. Genial. Vamos a agacharnos. Fijaos la estatua de... De... No sé si de bronce o de oro. De nuestro dios Poseidón. Como mola, ¿no? Mola bastante, sí señor. Bien. Vamos a ver un poquito el mapa ahora. ¿Y esto qué es? Taller de al... No. Y esto es casa de abrón. Tesoro de la Acrópolis. Estoa. Vale, pues no lo sé, gente. Ah, coño. Que tenemos que ir aquí. ¿En serio, really? Vale, voy a hacer un pequeño corte. Y ya vengo aquí, ¿vale? Gente, que si no se nos va a ir muy... Muy de tiempo. Vale, pues... Nos volvemos a esta zona. Que es donde estábamos antes, creo, ¿no? Sí. Es donde estábamos antes. Ah, amigo. Qué pistas. Si es que soy muy tonto, gente. Pero eso ya lo sabéis. ¿Tú eres Antusa? ¿Antusa? ¿Yo? No. Yo soy lo que tú me digas, cariño. ¿Cómo? Cobro menos que las heteras. Pero también sé moverme en un pajar. Pero bueno. Qué sorpresa. Que su nombre te suena de algo. Antusa. Lleva aquí toda la vida, pero no la conozco. Todas las heteras están cortadas por el mismo patrón. Pero Antusa es especial. Cuando habla, escucha. Bueno, yo te estoy escuchando a ti, eh. No he conocido a ninguna etera. No creas todo lo que dicen. Venden lo mismo que otras muchas de nosotras en Corinto, pero lo suyo no es solo carnal. Se asemejan más a un mercader y tienen escuela. Su charla está a la altura de su físico. Tiene pinta de ser un sector rentable. ¿No te interesa ser una etera? No soy una chiquilla, mis dios. Como tenga que estudiar lo que ellas, atenderé al próximo cliente en mi lecho de muerte. Ok. Si no están aquí las heteras, ¿dónde están? Son demasiado estiradas como para ensuciarse con nosotras aquí abajo. Si las quieres, tendrás que subir la colina, el Acrocorinto. Están junto al templo, satisfaciendo a los adoradores de aprobita. Templo donde hemos estado hace un momento. Estupendo, junto al templo. Pues nada, vamos súper rápido, tío. A mí me da igual todo. Ya, pues ya estamos en el templo, gente. Rápido, tío. Vale. La etera recibe a su cliente en el templo de Afrodita. Este es el templo de Afrodita. Templo de... Vale. Espérate que hay más templos. Imagino, ¿no? En el templo de Afrodita. A ver. Al sur. Norte-sur. No, espérate que soy imbécil y a lo mejor el sur y el templo está aquí. Que yo lo flipo mucho, ¿eh? Pero aquí ya hay un... Ah, no. Aquí hay un tesoro. Pero no un templo, ¿no? Y entonces este templo, ¿qué es lo que es? Este tendrá que ser el templo de Afrodita. Vale. Antús ha oído una parte segura de Corintia. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Corinto. Vale. La vieron por última vez al sur de Acrocorinto. Acrocorinto, al sur. O sea que el templo tiene que estar por aquí. Pablo, eres un puto crack. Vale. Pues vamos a darnos un voltio, gente. Hasta aquí. Y de aquí nos vamos a esta zona o a esta. Supuestamente sería esta, ¿vale? Así que, bueno. Vamos a ello. Que tampoco pasa nada. En fin. Podría ser un corte, sí. Pero vamos a disfrutar un poquito del viaje. Madre mía. Además tenemos una muy buena bajada. Así que dentro que cabe. A ver, a ver. No te vuelvas loco, Fobos. Vámonos. ¿Que hay alguna salida? Sí, más o menos. A ver si podemos subir por aquí, por este terreno elevado. ¡Vamos! Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí está. Y a ver cómo subimos por ahí. Ahí parece que hay como, bueno, está como amurallado. Hay murallas. Anda, mira, por aquí. Creía que iba a dar toda la vuelta. Genial. Vale. Ahí, ahí. Rápido, 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 rápido. Mientras tanto vamos a utilizar a Icarus. ¿A Icar? El nombre de Icarus me mola más. Que, a ver, que creo que el mismo nombre, ¿no? Pero... No llegamos a ver nada, tío. A ver si... Subiendo un poco. Vale, aquí está el templo también. Por lo que, genial. Un templo encima del Acrocorinto. Eso es lo que estoy buscando. Pues perfecto. Mejor que mejor, gente. Vale. Y otra cosa más. Creo que este es el sitio. Pues genial. Este es Afrodita. El templo de Afrodita, amigos. Habrá que verlo. Nuestro... Vale, por ahí va. Pero por qué no... Lo que no entiendo es si me salgo porque este no va corriendo. O sea, había quedado como parado, ¿no? Hmm... Qué bien, qué bonito. Como os fijáis... Vale, este es el símbolo supuestamente de Afrodita. Que es como una especie de caballo o algo así al lado. Tiene pinta, ¿no? Bueno, pues este símbolo... Ahí vemos también algunas estatuas. Y más por ahí. Vale, pues... Este símbolo... La verdad que no lo conozco. Templo de Afrodita. Ahí lo tenemos. Y resulta que tenemos que hacer unas cuantas cosas. Vale, ok. Te voy a intentar que no me vean. Sí, sí, andando, andando voy. Cuidado con los niños. Mírala. Esta puede ser la buena Afrodita, quizás. Un intento. Sí, un intento. Vale. Y como vemos, es un color... Un color rosa... Fuxia... Así fuerte, ¿no? Y como vemos, puede estar ahí en el centro, quizás, ¿no? No, la verdad es que eso no lo sé. Pero bueno, podemos subirnos, aunque no creo que sea necesario. Aquí tendremos que preguntar a la peña. ¿Dónde está? ¿Las Eteras? ¿Las Eteras? ¿Las Eteras? Sí, eso ya lo sé. En este momento vamos a preguntar aquí a la peña. ¿Cómo que noquear? Si yo lo que quiero es... Eh... A ver, ¿cómo os lo cuento, amigos? No, hombre, no, creía que no me habían visto o algo. Eh, eh, que le he dado a la Q, tío. A la Q me refiero que le he dado a parar. Jodería, ahora despacio, colega. La R. Ah, que no tengo flechas, cómo no. Y... Pensaba tirarlo por ahí, pero bueno. Buenas. Ja. Esto está lleno de ladrones, no de Eteras. ¿Las Eteras? Ja, son mucho más listas que nosotros. Se dieron cuenta de que estaban robando a los visitantes por el camino. Nada escapa de los hombres del Mercader en Corinto. Vale, entonces debería ir a buscarlo. Mercader, qué nombre más... Estúpido, no, venga. No bajaré la guardia. Solo le mueve el dinero. Ojo. No solo eso, también el poder. Si te huele, ya te puedes despedir. ¿Este mercader es un criminal corintio? El amo del mercado de contrabando. Opera con una mano abierta para recibir dinero y la otra sujetando un arma. Un monstruo codicioso y sanguinario, eso es lo que es. Igual se refieren... Bueno, no. A ver, lo han llamado como mercader, ¿no? Pero estaba pensando que a lo mejor era uno del culto. Igual el tal Midas. Pero, a ver, si en mercader, no sé. Además, Midas supuestamente lo encontraremos en otra misión, así que no sé. Así que anda tras las Eteras. ¿Por dinero? Exactamente. Como las Eteras mueven tanto dinero, quiere tenerlo todo controlado. Prefiero que le robe a ellas mejor que a nosotros. Vale, ok. Si conoces a las Eteras, conocerás también a Antusa. La estaba buscando. Dicen que está en todos lados. Aunque nunca la he visto. Pero las Eteras lo ven todo. Se juntan cerca de la fuente de Pirene bajando el monte. Allí se reúnen con los clientes para llevarlos a un lugar secreto luego. Bien. Ok. La próxima vez, rezad a Afrodita desde casa. Estupendo. Pero antes vamos a hacer el saltito de fe, ¿no? Típico. Vale, fijaos que tengo aquí. Seguir misión. Sincroniza las ubicaciones solicitadas. El príncipe de Persia. Esa es la misión del ciego que os contaba. Una nota escrita por Temístocles. Qué sorpresa. El gran general era también poeta. Temístocles, un crack. Muy bien, pues... Estupendo. No sé si habré completado el objetivo dentro que cabe. Se supone que sí, porque ya no me sale el objetivo. Así que estará completado. La gente viene a adorar a Afrodita. Pero las vistas son maravillosas. Pues sí, la verdad es que sí, fijaos. Madre mía, ¿no? Vale, Temístocles de Acrocorinto. Nadie en todo el mundo adoraba con más devoción que los otros. Seguidores de Afrodita. No importaba la hora. Los hombres adoraban con las mujeres y las mujeres con los hombres. Y solo se detenían para dormir o beber. Muy bien. Temístocles de tal, objetos de misión. Estupendo. Habla con Antusa en la fuente de Pirene. Vamos allá, a ver dónde está esa fuente. Aquí está. Muy bien. Pues todo, todo recto. Pobrecillos esos. Todos muertos. Tendríamos aquí una zona para investigar. Que la verdad sería también lo suyo. Fijaos todo lo que hay. Qué malo suministro de guerra. Bueno, ya... Objetivos de la ubicación. Bueno, ya lo haremos algún día. O ya lo haré yo, más bien fuera de cámara, quizás. Hubiese molado una estatua de Afrodita gigante. Aunque ahora que lo pienso, igual estaba en el... En el propio... Necesito... Esto es lo que yo quería. Vale, tengo 10. Me gustaría tener un poquito más de flechas. La verdad, porque las flechas son muy buenas. Y si pillo algunas... Pues estaría mejor que mejor. No te subas. La manía que tiene es subirse, tío. Paso por al lado y placa. Ya se está subiendo. Aquí hay más flechas. Vale, voy a dejar puesto esto por si la lío o algo. Y perfecto. Vale, pues por ahí está... La fuente. Aquí está. Vale, estupendo. A ver, quiero probar una cosa. Vale, me ha apagado porque me... O sea, porque he rodado. O porque ha sido... Mierda. Necesito sofocarlo. Sí, porque he rodado. Da igual que ruedes en el agua... O ruedes tal cual. Se apaga así. Ah, Cassandra. Por fin has dado con nosotras. ¿Me conoces? Esta es Antusa. Y tú a ella. Te presento a Antusa. Te vimos ayudar a los adoradores en el templo de Afrodita. Has demostrado ser una buena amiga. ¿Has oído eso, Icaro? Ve casi tan bien como tú. Y tanto. Además, alguien nos habló muy bien de ti. ¡Sorpresa! No me lo creo. ¿Febe otra vez? Me envió a Aspasia. Trabajo para ella, ¿recuerdas? ¿Por qué aquí? Corinto no es segura. Tenía que avisar a Antusa de tu llegada. Aspasia me enseñó otra palabra. Emisaria. Eso soy yo. Y por fin he conocido a Cassandra. ¿Ves? Qué sencillo. Ahora puedo ayudarte. Supongo que es lo más correcto. ¿Quién sabe que me encontraré? ¡Sí! Ten todo el cuidado del mundo y más. Vamos dentro, Cassandra. No somos las únicas al acecho. Así podremos hablar con tranquilidad. Vale, ¿eh? Pinta interesante. No. Ah, pues mira, sí, que se viene. Vale, Febe me mola mucho, pero tengo miedo de que muera. Espero que no. Igual lo asesina nuestro hermano. Sí. Estoy buscando a una espartana fugitiva. De esto hace muchos años. Podría haberse hecho llamar Mirrina. ¿Quién es? Se trata de mi madre. ¿Tu madre? Tú no tienes madre. Marcos me dijo que te había criado él. ¿Qué te dije sobre estar callada? Ya veo. Tiempo habrá de responder a tu pregunta, aunque ahora no es el momento. Siempre y cuando acabes por contarme todo lo que sabes. Tendrás que fiarte de mí. No he llegado hasta aquí sin credibilidad. Tienes mi palabra. Y tú puedes confiar en Cassandra. ¿Por qué no vas a jugar, Febe? Antusa y yo queremos hablar. Si tú lo dices... Te propongo un trato. Ayúdame. Ayúdanos a ser más fuertes. Lo bastante como para deshacernos del mercader para siempre. Una transacción sencilla. Palabra. Acepto el trato. Una sabia decisión, mis tíos. No he llegado aquí obrando a lo loco. Sé aprovechar las oportunidades. Pues ya estamos listas. Bien. ¿Sabes quién es el mercader? No. Dicen que es peligroso, pero no me preocupa. Pero... bueno. Por lo que dicen las devotas, debería tener mucho cuidado con él. Y tienen razón. Sus víctimas desearían no haber bajado la guardia. Yo no pienso bajarla. Pues tú has sabido defenderte. No estás muerta. Por ahora. Pero ha contratado a un pequeño ejército de matones. Atacan a la gente en plena calle. Y eso nos incluye a nosotras. ¿Ha matado a alguna etera? Somos demasiado listas para dejarnos matar. Pero hay que actuar antes de que sea tarde. Yo no soy la única que necesita ayuda. Mis chicas, Damalis y Erina, también sufren. ¿Culpa del mercader? Sin duda. Pero si acabas con los que se dedican a acosar a mis chicas, el que sufrirá será él. Damalis está aquí en la fuente. Pero Erina ha ido al jardín de Belerofonte. Belerofonte. Vale. Esto tiene pinta de que estos capitulitos van a ser de misiones secundarias obligatorias. ¿Qué le pasa, Erina? Anda buscando a Clio. Una etera que ha desaparecido. Yo he estado demasiado ocupada como para ayudarla. ¿Damalis te ha dicho qué le pasa? No me ha contado mucho, pero conozco a estas chicas como la palma de mi mano. Aquí pasa algo. Ok. Veré qué puedo hacer por ellas. Bien. El mercader paga a sus matones con los dracmas que gana gracias al contrabando de armas. Un negocio muy lucrativo ahora que estamos en guerra. Y si alguien destruye sus suministros, sus hombres pasarán hambre. Exacto. Ve al almacén que tiene en el puerto del Ekeo y quema el cargamento. Todo. Después, el caos ya se encargará del resto. Vale, Ekeo. ¿Por qué roba a gente que no tiene ni dos dracmas si él ya tiene un negocio? Es ilegítimo, pero le da dinero. Hasta el contrabando es una tapadera. Roba a esclavos. Sus matones pueden arder, pero no hagas daño a los inocentes. Me parece que quemar su mayor fuente de ingresos es buscarse problemas. Quiero que vea de qué es capaz mi nueva mercenaria. Además, sólo entiende el idioma de la violencia. Pues conozco a mucha gente que lo habla. Perfecto. Reduciré el almacén a cenizas. Muy bien, pues nada. Subimos de nivel al nivel 27. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Tenemos aquí habilidades. Y tenemos una cosa, creo, que es la R, tío. Por mil, sólo por mil, puedo restablecer habilidades. Placa. Voy a hacer un pequeño corte. No, no voy a hacer ningún pequeño corte para que veáis las habilidades que me voy a poner, gente. Me voy a poner en primer lugar. Esta... Vale, esta es súper importante. O sea, esta es muy chula. Y me la voy a poner aquí en el 4. Vale, genial. La subimos al máximo. Luego, vamos a subir también al máximo el daño de asesinato y no que aumenta en un 20%. Eso es lo más seguro. Luego, he visto que esta tiene muy buena pinta. Así que la voy a colocar también. Y la vamos a mejorar dos veces. Vale, voy a ir mejorando las importantes. Por ejemplo, luego tenemos... Además, el restablecer siempre cuesta lo mismo, lo cual está genial. Tenemos esta. Tenemos esta que no me ha gustado nada, la verdad. Y tenemos esta que sí me gusta. Esta es muy, muy buena. Esta hace muchísimo año, así que la voy a colocar. Y puedo mejorarla otra vez. Uy, la mejor otra vez tú. Bien. Bien. Tenemos esta que no me gusta nada. Además, no tiene mucho alcance. Como veis, tiene que estar muy cerca del objetivo. No me gusta nada. Para eso, para hacer lo que ha hecho, hago esta. Bien. Luego tenemos lo de domar las bestias. Tampoco me interesa, no la he probado, pero no me interesa. Hasta la flecha, ¿esto qué es? Conviértete en las paradisantes para noquear a objetivos en lugar de matarlos. Esta puede estar también interesante. Nuevo ataque múltiple. Esta también me gusta. Como veis. Así que, ¿por qué no? La vamos a pillar. Vamos a colocarla en el... En el... 3, por ejemplo. Y la vamos a mejorar al máximo. 6 enemigos a la vez. Vaya bestialidad, ¿no? Muy bien. Esta... Es que soy tonto. He aumentado el daño de caza. A la que me refería era esta. Esta es muy buena. En fin. Da igual. Vamos a ponerlo en el 2. Y vamos a mejorarlo lo máximo. Vale. Ya estaría. Esta no la he probado. Vale. Voy a hacer un pequeño corte mejor. Que me veo yo que voy a tardar demasiado, ¿eh? Bueno, pues... Me ha costado, la verdad. Y al final se me ha olvidado... Eh... Meter esta habilidad. Je. Porque soy tonto. En fin. Ya la meteremos cuando suba de nivel. Veremos como voy. Y yo creo que son las mejores. Si quiero quitar alguna... Algún punto de habilidad. Porque la necesite para dársela... A grito de guerra. De ares. O lo que sea. Pues la quitaría de estas dos, ¿vale? Seguramente de esta. Pero bueno. Me he enfocado muchísimo en hacer daño con el arco. Y con esta habilidad. Y... Bueno. Sobre todo en el sigilo. Que es lo que más me gusta. Y además... Me cago en panini. Es lo que más daño tengo también, ¿no? De asesinato. Así que... Así que eso. Muy bien. Muy bien. Ya podemos continuar. Y... Eh... ¿Esto qué es? Habla con Damalis. Habla con Damalis. ¿Qué me estás contando? ¿Para qué voy a hablar con Damalis? No lo sé. De momento estamos... Con las nuevas misiones estas. Secundarias obligatorias. Que sería esta de aquí. Ayudar a una chica. Puerto sin ley. Y sigue ese barco. Bueno. Habla con Damalis. Pues mira. Sí. Justamente... Es esta de aquí. Genial. Ah, que está detrás. Habla con Damalis. A ver, Damalis. Cuéntame qué te pasa. ¿Vienes a ayudarnos, mis dios? Sí. No pareces una espía del mercader. Lo que ves es lo que hay. ¿Problemas con el mercader, Damalis? Puede. Uno de mis clientes ha... cambiado. Solía ser un hombre decente, pero ahora es ruin. Parece que en Corinto escasea la gente decente. Necesito que alguien fuerte averigüe por qué ha cambiado. ¿Por qué no es el mismo? Joder. ¿Cómo solía ser antes? Obsesivo, pero no amenazante. No llamaba la atención en los simposios. Sus dracmas ya hablaban por él. Pues ha encontrado algo que le da valor. Te tiene aterrada. Me hace preguntas que no sé contestar sobre nuestros dracmas. ¿Dónde los guardamos y en qué los invierte Antusa? Como si fuéramos aristócratas atenienses. ¿Antusa no puede hacer nada? No soy tan ingenua. No involucraré a las demás. Solo faltaría ponerlas en peligro. Podría, desde luego. Creo que necesita respuestas. Vale. Diré a ver qué es lo que tiene que decir. Si no me rodea por aquí, estará en su casa. Quiero que esto termine hoy. ¿Y dónde está su casa? Lo hará. La gente suele mostrar su verdadero rostro al ver mi lanza. Quieran o no. Muy bien. Muy bien, sí señor. Lanza que, bueno... Aparece por arte de magia. La verdad que... Molaría... Que tuviéramos las dos armas encima. Tanto la lanza como la espada, ¿no? Yo creo que no habría ningún problema. Aunque claro, si te quieres poner dos lanzas... Ahí ya... Sería un poco más curioso todo. Pero bueno... Aún así... No creo que... Que hubiera ningún tipo de problema. En fin. Misiones... Y las demás están más o menos bastante largas. Bastante... A más distancia. Ya. Así que... Vale. Vamos a por la de 500. A esta que le pasa. Joder. Esta toma por culo. Pero bueno. Así bajamos rápido aquí. Yo tengo ganas de probar estas habilidades nuevas, ¿eh? Tengo bastante ganas. Aquí... Aquí me voy a cargar yo acá. No tengo ganas de matarlo. No baja el caballito. Pero bueno. 200 metros ya. A ver qué le he pasado. Supongo que lo habrán... No sé. Habrán amenazado. O estará endeudado. Yo qué sé. Como veis he quitado ahora las... O sea, el veneno y el fuego que tenía. Pues ahora lo he quitado. Porque... Lo veía que no era tan, tan, tan importante. Hacía daño y todo el rollo. Y era... A ver, estaba bien. Pero... Le ha dado prioridad a otras cosillas. Pero bueno, Febe. Y ahora viene el caballo, en serio. ¿Qué haces aquí? Ojo. No sé. ¿Por qué nunca me dejas divertirme un poco? Hablaré con el cliente de Damali. A ver qué tiene que decir. Yo ya he estado aquí, espiando. Y lo escuché murmurando para sí. Es raro. Pero a lo mejor te sirve de algo que te cuente lo que dijo. Claro. A ver qué dijo. Deja que piense. Dijo algo sobre reunirse esta noche con alguien en el establo de cerdos de Fea. Puede que te sirva. Podría. Mencionó el motivo. Para pedir algo a ese alguien. Creo que las escrituras de unas tierras. Bueno, ya es algo. ¿Alguna cosa más? Sí. Dijo un nombre. Deinómenes. Me pregunto quién será. Vienes a saberlo. Gracias, bebe la espía. Nada mal, eh. Vamos allá. Escucha. Tú escabullete a ver qué encuentras en su casa. Y mientras tanto, yo lo distraigo. Seré como un ratón. Bien. Pero si te ve, corre y sal de inmediato. Después nos vemos. ¿Me lo prometes? Estoy lista. ¡Vamos! Vale, pues... Vamos allá. ¿Dónde era? Me han contado que vas al establo de cerdos de Fea para reunirte con alguien muy afín. ¿A quién se lo has oído? Te equivocas, pero mucho. Te tienen que dar las escrituras de unas tierras. ¿Para qué las piensas usar? Ni idea. ¿Una espía? ¿De qué más vas a acusarme? ¡Suéltalo! Deinómaca, ¿no era? ¿Vas a ver a alguien que se llama Deinómaca? ¿A una mujer? Esta noche no, mis tíos. Otra podría ser. Espera, yo... Mierda, mierda. Era el otro. ¡Joder! Era... Me cago en todo, tío. Si es que... Es que Deinómaca... Me cago en su prima, tío. Ay, señor. Vale, ahora tengo... A ver, tengo habilidades que se me han puesto... Por ejemplo, tengo esta. Madre mía, tú. ¿En serio? Ah, vale, vale. Pero se cargan. Ok, ok, ok. Ven para acá campeón. muy bien tu campeón ya está muerto o sea es que estará hace que está el tonto las tres este vale que putada tío quería haberlo hecho bien pero es que se me ha ido la olla con de ignomaca esta tío tenía que haber pensado que era nombre de mujer y que era más raro no que tampoco no sé que no se me ocurrió qué torpe quillo ya lo he visto antes si no tiene horno para qué lo necesita no es para el fuego es un instrumento de tortura vi a alguien usar la enfocidad alguien muy grande como el mercader igual que el mercader no me acuerdo de eso que dice la carta que desagradable dice que acabará mal parado si no cambia razón no le falta y dice algo más que tiene que llevar a damalis a un sitio de aquí de corinthia poner la dirección que será ese lugar no lo sé pero lo averiguaré conmigo al lado de esta vez no vete con damalis y espérame allí por favor has hecho suficiente por hoy y esto podría ser peligroso iré luego a por ti un lugar donde llevar a damalis un calabozo lo averiguaré ok mata al capitán vale aquí tenemos varias cosas por qué no me ha dejado vale no me lo cargo pero casi a ver si le doy a la R joder si le doy ah vale es que no puedo darle a la R por si le doy a la R creía que era fallo del juego pero no vale uno menos otro menos y es pronto el campeón ah es verdad que lo he puesto con el 4 joder es que lo había puesto con el 4 en vez del 2 estaba acostumbrado al 4 joder colega que mal tenía que tener algo detrás y a ver si le doy a la espacio es que me va todo dentro tío esto a ver lo primero es quitarte el escudo campeón y lo y lo segundo joder joder colega un caído y liado vale vale no sé quién lo ha tirado ahora tío quién tira esta mierda joder que me ha matado o sea es que me cago en todo es que le estoy dando y como me va puto lento y yo da igual coño dale antes pablo en serio tío yo no sé por qué tengo tanta puta latencia que yo es el teclado que que va súper lento o qué es es que de verdad no lo sé es darle al espacio me esquiva lento darle a una habilidad no la hace la hace medio segundo después y me la cortan tío o sea es que lamentable pero es no pasa nada lo volvemos a intentar y ya está ah pues de puta madre hola genial mira dónde se ha quedado vale ya está malaca esto qué es pero bueno qué es esto ah lol ya lo pillo creo no imagino que eso es una cadena para encadenarlo por el cuello o encadenarla por el cuello imagino un mechón de pelo un mechón de pelo su olor es familiar su olor es familiar cadenas grasa no puede ser lo que creo que es te pillé te pillé a ver golfilla quién te envía qué estás haciendo aquí quería ayudarte tráeme la aquí vete febe ahora no des un paso más tienes valor viniendo aquí quieres unos azotes al mercader le encantaría darte lo tuyo se pudrirá en el inframundo por ello qué pacatería esto es corintia en cuanto a sexo todo vale para el mercader en este andrón estás tan enfermo como el rata te guste o no cuando se encaprecha de una víctima le dispensa un trato especial le diré que hoy hay voluntarios tú sé que vas a recibir un trato especial te voy a matar venga 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 joder tío lo he hecho desde que he dicho venga 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 lo estaba dando tío pero claro como hago un click y me va lento pero bueno en fin a ver qué tenemos por aquí nada joder colega por qué ha hecho eso tío ah muy bien eh eh pero si le estoy dando joder vale ahí lo ves ahí no le da o no pasa nada ya está así perfecto nada tío otra vez joder es darle para nada no 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 joder vente no 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 madre mía chaval nada tío le doy es que es que me cago en su puta madre ya eh bien gracias es que le tengo que dar mucho antes no sabéis cuánto antes le tengo que dar no lo sabéis no lo sabéis perfecto vale ya está la tontería ellos siempre tienen que venir a molestar en fin vámonos para allá a informar a malis y está lloviendo y está lloviendo que esto no se suele ver mucho esto no se suele ver mucho perfecto perfecto vale he subido de sí creo que sí no lo sé pero bueno habla con erina de momento esto ya está hecho no tu amiguita se te ha adelantado lo lograste y tanto ahora conozco todos los atajos lo siento casandra no pasa nada tu intención era buena pensé que podría infiltrarme como antes me alegro de que no pudieses y más sabiendo lo que encontré pero que te sucedió acabo de salir del andrón del mercader lo creas o no ahí es donde estabas yendo no es verdad a tu cliente loco accionaron para que te llevase allí y encontramos esto y qué significa que estaba a merced del mercader es verdad que está metido en todo ahora al menos ya sé qué hacer con él ya sé que es lo que pretende no hace falta ya me he encargado yo de él le dije a casandra que no lo hiciese tenía que acabar así malaca menudo necio el único necio es el mercader muy pronto lo descubrirá pues sí a ver si podemos hacerlo hoy porque madre mía también te digo vale habla con erina sigue ese barco o sea esta es la siguiente misión si no me equivoco por afrodita ojalá clio vuelva pronto perfecto vale afrodita es muy amiga mía tendrás que conformarte con un venga por qué pedir ayuda a los dioses teniendo delante a una de sus mensajeras como sabes que necesito ayuda antusa me lo ha comentado antes una de nuestras chicas no ha venido a rezar conmigo esta mañana tampoco estaba en casa iría a investigar pero sola no serviría de mucho quizás se la han llevado he preguntado uno de nuestros clientes dijo que vio cómo metían a clio en un barco eran hombres armados así que no pudo hacer nada pagaría por tenerla de vuelta armados llévame al barco salvaremos a clio y me lleva directamente genial quién se la habrá llevado no sería la primera vez que los hombres del mercader vienen a por nosotras en marcha en marcha un caballito y todo a ver si no está muy lejos tampoco la zona este vídeo va a ser largo o sea creo que el vídeo anterior fueron dos horas o algo así creo que sí pues este vídeo igual va a ser también largo porque quiero pasarme estas cosillas creo que íbamos más rápido corriendo y no 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 vale aquí está ya el puerto así que bien ya hemos llegado prácticamente cuidado que te caes al agua tenemos que abordarlo no jodas o sea vale 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 necesitamos nuestro propio barco que está aquí ahí está con tres y es que soy ciego yo también no me he fijado pero bueno vamos a por él pero ya gente vamos 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 rápido ti vamos vamos venga que no está muy lejos no hay que destruirlo recuerda pablo no destruir el barco venga cojones gracias vamos rápido ti vale a ver cómo se comporta la mar ahora lloviendo porque esto puede ir a más por ahí está más o menos despejado pero hay algunas nubes así curiosas te voy a reventar te voy a reventar te voy a reventar fuertemente madre mía que velocidad no que velocidad de abordaje ya estoy aquí sabéis que la he liado porque podría haber hecho otra cosa como por ejemplo si no me ven ya es que el tonto ese ya me ve tío vale ya creo que no vale pues sí que me da igual hombre no quería tirarme la verdad he venido a salvarte que has hundido mi barco pirata baja eso estoy de tu lado como dices erina me ha contratado para salvarte de esos hombres y llevarte con ella erina les encargué a esos hombres que me sacaran de corinto estás huyendo de qué no sabes de qué es capaz el mercader si supieras lo que he visto nadie está a salvo en corinto erina creía que te habían secuestrado se preocupa por ti si eso fuera verdad me dejaría irme ya ni siquiera Antusa nos puede proteger pues ella descreta por favor mis tios íbamos a Miconos un lugar seguro si me llevas allí te pagaré lo que le había prometido a la tripulación te llevaría a Miconos a ver es que me está pidiendo una cosa pero también le puedo decir que hora de volver a corinto pero qué pasa si la matan o algo la llevo a Miconos o qué hago no sé no sé qué hacer vamos a corinto no hombre contra tu voluntad tampoco es que no sé me cago en todo lo que hable a ver contra su onda tampoco es el problema es joder no sé a ver el problema suyo cuál es el maldito mercader no pues con el mercader me lo voy a cargar yo o sea no tiene que ver por qué huir ella huye por el mercader pues ya está voy a eliminar al mercader no hace falta ella que huyas no sé yo lo veo así pero bueno en fin tiene pinta de ser un capitulillo largo por favor no me toques los u e e vos gracias muy bien no me puedo ir ahora aquí porque claro me acaban de ver porque esa es mi look y también pues nada vamos a reventarlo no espérate que ya se olvida de nosotros creo yo creo que ya se olvida de nosotros perfecto ya pues hecho a ver lo de las recompensas económicas molaba mucho la verdad me entraban muchísimas ganas pero a ver yo te han hecho daño he rezado a ti que por tu regreso si estoy bien más vale que no te hayan hecho ni un rasguño le prometí a la mercenaria el salario de un mes por salvarte anda en serio claro eres mi hermana querida gracias por traer a Cleo a casa toma por las molestias buena suerte a las dos vale pues al final dinero también 540 que tampoco es increíble arco de asesino ojo arco de asesino y 17.000 de experiencia muy bien ahora objetivo último último objetivo ya por fin y es puerto sin ley quema todas mercancías del almacén del mercader cierto que estamos aquí al lado imagino si estamos aquí al lado como veis todas las misiones muy muy cerquitas o sea que una lleva a otra y la otra lleva a la siguiente así que en ese sentido pues mola bastante vale vámonos así que el capítulo tampoco va a ser tan 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 largo yo ya me lo imaginaba de hora y media o dos horas pero creo que no en el próximo capítulo pues lo que haremos será pues lo más seguro irnos al próximo objetivo a la próxima ciudad y ya está prácticamente vale por un momento pensaba que no le quitaba la vida entera vale a ese me lo puedo cargar también ahí hay otro tengo 13 flechas vale le da en la espalda parecía que le había dado en la espalda lo voy cargando a todos un poquito vamos a sacar uy con el 5 ahora que lo he cambiado vale por ahí no hay nada y por aquí donde tiene que estar todas las cosillas tampoco es que esto esté muy muy guardado a ver también estoy buscando lo que vienen siendo los tesorillos no me toquen los huevos tío siempre igual que pesado ¿no? el colega ya es hora de quemar cargamento vale voy a pillar esto antes me falta uno y luego hay otro creo vale a ver ese que bueno el nivel 27 me lo podría cargar no sé dónde está vale creo que mejor sería hacer esto ahí está ahí está madre mía madre mía vaya combo vaya combo que se ha llevado vaya combo que se ha llevado ahora vuelves amigo o amiga lo que seas ahora la borracha vale habrá que quemar esta parte ¿no? ahí está genial claro vale 2 de 3 ¿dónde está el otro tesoro tío? es que no lo veo me da coraje porque por ahí no está y por aquí como que tampoco lo veo vale sí ahí hay más zonas pero eso es otro sitio o sea que yo lo que estoy buscando es el tesoro de por aquí ojo ponía botín madera pero pero me está rayando esto mucho porque no lo encuentro ¿eh? a ver había un tesoro aquí y otro aquí el otro tiene que estar también por aquí cerca tío es que no no sé no lo encuentro es que me falta uno solo que coraje bueno vale quema toda mercancía del mercader vale me dijeron que no matara a ningún inocente y eso voy a hacer una oportunidad obviamente por aquí no hay nadie que yo sepa y que yo vea por arriba ya no se puede así que guay imagino que esto no se tiene por qué quemar esto tampoco esa parte igual sigue vale y vale por aquí hay más cosillas ardiendo a tope y a lo mejor falta falta eso genial pues ya estaría buenas este es el grande lol lol pero 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 el escudo es escartano ¿no? en vez de ser venida por mí brácida dios mío como puto mola si igual igual tienes un poquito de miedo dios yo creo que brutal es esto ¿no? o sea brutalísimo y yo como como maldita mente ha molado esto te va a ayudar un patacampeón uno menos perfecto luchas como un espartano que determinación ya tenemos algo en común había inocentes atrapados en el incendio los del almacén ya los había liberado un buen soldado actúa cuando se le ordena uno excelente va dos pasos por delante gracias soy Cassandra también te daría las gracias si supiera quién eres brásidas de Esparta y tú acabas de llegar a Corinto un general espartano por cierto ¿eres espía? táctica espartana tengo mis métodos parece que espiar está de moda en Corintia Antusa tiene a sus heteras vigilando cada rincón ah Antusa discrepamos pero tenemos un enemigo común el mercader ambos queremos matarlo pero de formas distintas con que Esparta tiene problemas con el mercader ¿qué sabes de él? su arma llega muy lejos Esparta es aliada de Corinto así que debemos proteger la ciudad entonces tu mejor opción es colaborar con Antusa ella desollaría al mercader en plena calle pero Esparta quiere matarlo sin llamar la atención ¿y qué pretendes hacer con él? el mercader controla Corinto quiero reemplazarlo derramando el mínimo de sangre para destronarlo hay que matarlo así de simple Sí la diplomacia no sirve de nada con él por lo que cuentan no me sorprende arrestamos a sus mejores hombres armamos a los ciudadanos intentamos que la polis se rebelara pero nada ya solo queda una opción un tajo bien rápido y certero eso servirá lo atraemos hasta la cueva sagrada de Corintia y lo matamos muy bien puedo ayudarte a matar accedí a ayudar a Antusa no a ti bueno pues para cuando me vaya de Corintia el mercader habrá muerto mátalo y Esparta estará en deuda contigo yo fui espartana antes ¿eras? hasta que de pequeña me tiraron desde el taigeto y me abandonaron eres la hija del general Nicolaos pero si toda Esparta conoce tu nombre y aquí estás vida es imposible es épico tío sobreviví me crié sola mientras en Esparta la vida seguía igual ser espartano es lo de menos las personas buenas perdonan y merecen que las perdonen busco a mi madre Mirrina y solo la encontraré con la ayuda de Antusa Mirrina no sabrás algo acerca de Mirrina ¿verdad? sé que nadie debería soportar semejante tragedia solo me dijeron que aquella noche abandonó Esparta nadie la ha olvidado por lo que sé ella quería que la olvidaran esa noche abandonó Esparta pero a ver lo lógico es que mirará y buscará el cuerpo de su vieja ¿no? en fin ¿conocías a Nicolás? era un buen general y un espartano tozudo le premiaron por su lealtad ni tanto pero desapareció y nunca encontraron su cuerpo el estado lo dio por muerto está bien no lo he vuelto a ver desde que era una niña a ver, a ver, a ver aquí me estoy yo rayando un poquete amigos me estoy rayando un poco porque a ver mi padre no es el o sea me estoy rayando mucho mi padre no era el general que nos tiró era él a ver no es nuestro padre de sangre pero era él o sea es nuestro padre adoptivo o sea no entiendo porque no sé es que me estoy rayando un poco pero bueno en fin supongo que se referirán a mi otro padre el padre real el cual desapareció pero no se sabe por qué desapareció y entonces vino el otro padre adoptivo ¿no? y eso es lo que yo recuerdo supongo que esta no recuerda casi nada que hace un momento ha dicho que recordaba algo pero bueno no me obsesionaré con el pasado que chulada eh me ha gustado me ha gustado ha merecido la pena toda la tontería por todo esto no espérate que hablando de tonterías brásidas me ayudas con el tonto las tres este porque me molaría que me ayudara me ayudara sin brásidas pero nada oh la la muerto del tirón sí señor pues mejor eso me llevo vale no hace falta gracias como mola tío gracias vale lo dejamos aquí eh a ver objetivos roba el tesoro ay que gracioso si no lo veo me cago en todo si es que no lo veo ah que viene hay otro de puta madre es que el tesoro debería estar en esta parte mira ahí hay algún hundido seguramente pero vale buenísima brásidas cabrón ah vale digo ostras chaval que ha desaparecido como mola brásidas por cierto esto no será lo que tengo que robar no no a ver amiga vale fallas pablo es que eres un es que es que no puedo es que no puedo vale buenísima no hombre si le estoy dando el espacio joder le estoy dando el espacio a tope y ahora queda este tonto verasidas me has ayudado muchísimo pero muchísimo lo dejamos aquí gente por cierto que no lo he dicho pero a tomar por solo ya vale perfecto eh brásidas colegui aquí estás mola mola brásidas si señor ahí a tope hace cosas raras con la cabeza pero pero molar mola vale pues perfecto espero que os haya gustado al menos el final ha molado un montón el combate este a ver han hecho una animación totalmente entre comillas innecesaria pero bueno siendo los dos espartanos pues ha molado mucho brásidas es un general espartano o ha sido un general espartano que tuvo lugar en en la guerra del peloponeso ¿no? en la primera década ya sabéis que duró un montón y y nada que fue un buen general no sé mucho de él pero vamos eso sí así que nada queda dicho yo creía que iba a ser otro uno de Atenas pero pero no que ahora mismo no me acuerdo el nombre que es súper famoso también y quería que era él por eso dije el escudo es espartano no no como que no tenía mucho sentido pero bueno porque yo pensaba que iba a ser otro pero bueno espero que os haya gustado al final esta horita y 20 me cago en panini chaval un saludo en 4k y hasta más ver adiós un saludo y hasta más Gracias.